¿Qué tal H-Town? Hace mucho tiempo, aunque realmente no tengo mucho para decirles. Una semana muy tranquilo, no es que posibilidades de lluvia son cero, pero muy cerca. Posiblemente vemos algún chubasco cerca de la costa, con el calor del día y las brisas marinas. Y sí, un poquito cálido por las artes para los que trabajan afuera. Pero lo bueno es que vamos a tener menos humedad, un frente débil y seco. Pasando sobre la región, hoy domingo nos va a traer aire más seco. Notan que los puntos de rocío van a estar en el rango de los 60 grados en vez del rango de los 70. Claro que por las mañanas todavía se va a sentir un poquito más pegajoso. Estos picos significan las mañanas cuando las temperaturas actuales están más cerca del punto de rocío, que es la medida de la humedad en el aire. Pero vean que ya por las tardes, cuando la temperatura se separa un poquito más del punto de rocío, pues por supuesto se siente más seco. Máximas esta semana van a estar en el rango de los bajos 90 grados, muy normal para la temporada. Mínimas van a estar en el rango de los altos 60 grados para un par de días. Algo que ya hemos visto en algunos lugares, así que disfruten de las mañanas más frescas para ir a caminar, correr, etc. Bueno, todo en los trópicos también muy tranquilo, gracias a Dios. Solamente tenemos a una onda con bajas probabilidades de desarrollo a largo plazo. Muy agradecidos de eso. Bastante sol en camino esta semana. Un pronóstico verdaderamente maravilloso. Les deseo una semana buena y nos veremos de nuevo el jueves. Gracias. Gracias.